Toda mamá merece un Samsung. Por eso, comprando cualquier producto Samsung en locales adheridos, podés ganar un Home Pack Samsung para mamá. Carga los datos de tu factura en promomamaypapá.com.py y ya participás del sorteo. Podés llevarte un televisor de 55 pulgadas, una heladera Twin Cooling, un lavarropas AdWash y un Galaxy S9. Mamá se lo merece. Y nosotros también. Bases y condiciones en www.promomamaypapá.com.py Riega.